Hola, hola mis hermosuras, les doy la bienvenida a un nuevo vlog. En esta ocasión pues nos vamos a ir un ratito de paseo, de paso vamos a ir por la despensa y digo vamos porque va Emiliano y va Violeta conmigo. Nos vamos a ir a, no sé, al parque a comer, a ver ahorita qué se nos ocurre hacer. Pero vean, así lo hicimos el día de hoy. Y pues llevo la mochilita, no puedo llevar vuelta porque ya ven que cuando uno lleva niños pequeñitos pues una tiene que ir prevenida, llevar suéteres, demás, para cualquier cosilla que pudiera pasar. Pero bueno, hermosuras. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de mi vida. Espero que les guste y pues se los comparto con un montón de cariño. Muchas gracias por todo. La verdad del día está muy bonito, no hace ni mucho calor, ni está nublado. Está haciendo un poquito de aire, pero tampoco pues es algo que no se pueda soportar. Sí podemos salir tranquilitos y vean muy bonito el panorama hoy. Ya todo está poniéndose verde, bonito, porque pues ya empezaron los días lluviosos por acá. Y pues aquí va bien emocionado Emiliano. Ya llegamos pues a nuestro destino. Como les digo, hoy venimos a hacer unas compras, a relajarnos. Tiene muchísimo tiempo que pues no salíamos. Y pues aquí Emiliano quiere un juguete. Le dije que le iba a comprar un juguete y pues ya lo está escogiendo. ¿Quién es la naranja? Pero no tiene coso. ¿Qué más? ¿Un tráiler? ¿Un tráiler? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay! ¿Un tráiler? Pues Emiliano escogió un tráiler. Había escogido un tractor, pero a la peor hora se decidió por el tráiler. La verdad se me complica bastante cuando salgo con los niños el grabar. Así que pues les grabé pequeños cortos de lo que fue pues esta salida. Porque pues tengo que estar al pendiente de los niños, agarrarlos de la mano, que vayan ahí conmigo, que no se queden atrás. Pues ahí van conmigo. Y aquí le estaba diciendo a Emiliano que sí se quería subir a un carrito de estos, pero no quería. Pues ahorita vamos a entrar a una tienda para comprar unos pasadores que quieren y ventan. ¿Cuánto? $15.50. Escoge. Yo súper apenada porque pues grabé con audio pues el paseíto aquí a esta tienda. Muy bonita, muy surtida, con mucho maquillaje económico, de buena calidad. Muy bonitas cosas tenían, la verdad. Pero tenían música, entonces pues ya ven que nosotros tenemos detalles con el copyright. YouTube pues nos sanciona si sale música pues con derechos de autor. Entonces pues ni modos. No pude dejar el audio original, pero pues aquí Violeta anda viendo los aretes, los moñitos, las diademas, pulseras, todo eso. Y pues aquí no, de niña le daba pues mucha ilusión esto. Y yo creo que hasta la fecha nos da ilusión. Pero cuando estás en esta etapa, en la adolescencia, pues se siente muy muy bonito ir a una tienda y comprar y gastar. Pues eso fue lo que compramos. Ahí llevaba mi canastita. Y pues saliendo nos venimos a comer. No habíamos comido. Ahí Emiliano mostrando su trailer. Estaban muy ricos los tacos, la verdad. Ahora nos vamos a ir unos momentitos al parque porque ya es un poquito tarde. Entonces pues vamos a llevar a los niños al parque. Porque si no, mucho que no venimos al parque. Entonces pues hoy es día de disfrutar en familia. Puede que sí. Haz los pies así como Violeta. Estíralos y encógelos. No te acerques. No alcanzo el piso. No te acerques. 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 ¡Escuchas! ¡Quién es el tren! Ahorita vamos Vamos a ver el tren ¿El tren? ¿Cuál? ¿Un tren? El tren está... ¿Escuchas qué suelo? Mira, ¿quién es el tren? ¿Quieres ir al tabú? Pues vamos Vete a los columpios si quieres Y acá Hay uno ahí Disponible Súbete Le va a doler ahí No, no, porque no te vayas a lastimar Sí, ya se rompió de ahí, no importa Súbete allá Corre Stendencia No, 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 no i por lo menos estos no se electrocutó hoy? si echarlo otra vez no agarras ese tren no es tuyo ven trae un carrito no te vayas a caer violeta no te caigas no que me caiga dice no no te vayas a caer no te vayas a caer Pues ya llegamos a casita, ya es un poquito tardecito, por eso la iluminación como que no me da para más. Pero bueno, les voy a mostrar mis compras que estuve haciendo. Créanme que estas donas están súper mal, pero igual se las va a comer Violeta y ya las traía y vean cómo llegaron. Estas costaron $35 pesos. Compré cereal de esta marca, me costó $48 pesos, es de aritos de manzana, está muy rico, se los recomiendo. También compré un paquete de papel por $60 pesos, es del pétalo, trae 12 rollos y pues la verdad sí me rinde mucho el papel, así que pues este está muy bien. El papel higiénico es uno de los artículos que se ha disparado bastante el precio, pero pues uno trata de buscar diferentes alternativas para los productos que necesitamos. Compré un helado por $60 pesos también, se nos antojó el helado, ya ven que de repente hace calorcito, entonces pues un rico postrecito de vez en cuando no cae mal. Compré unas palmitas para Emiliano, esas costaron $15 pesos. Traje yogures, compré 8 piezas, fueron $50 pesos de el yogur, traje de fresa, de durazno y de manzana. Un paquetito de Yakult de 5 piezas, costó $35 pesos. Un desodorante Rexona, este costó $68 pesos igual, elevó el precio. Pero pues, Rexona nunca te abandona, dicen, y pues la verdad es un desodorante que pues sale bueno, sí se lo recomiendo y pues mejor gastar un poquitito más, andar ahí con el olor a sudar, así que pues mejor trato de invertirle un poquito más algunas cosas porque pues sé que me funcionan. Compré unos cotonetes por $15 pesos, trae 150 piezas. La manzana que ya saben que nunca me falta, esta costó $34 pesos. Otro paquetito de plumas, ya saben que yo me estoy previniendo, comprando pues algunas cosillas que pues sé que los niños van a necesitar para el nuevo ciclo escolar. Aún no terminamos, pero pues tengo que ir... Yo soy como las hormiguitas, voy almacenando de poquito en poquito ya para cuando, si llegue la fecha pues ya no me estoy preocupando por tantas cosas que tenga que comprar o así. Entonces pues, compré este paquetito, creo que $20 pesos. No me acuerdo bien cuánto me costó porque la verdad no traigo el ticket, lo tiré. Pero bueno, este... Trae cuatro plumas y un lápiz. Sale buena esa pluma. Compré un enjuague de la marca Pert, el shampoo de este en especial, este de granada y aceite de aguacate. Créanme que sale súper bien, se los recomiendo si lo ven, comprenlo. Sale bueno este shampoo, hermosuras. Y pues traje el acondicionador para pues tener la línea completa. No tengo la crema de peinar, pero con el acondicionador, con el acondicionador y con el shampoo pues yo siento que va a seguir igual de bonito mi cabello. Y me costó $35 pesos de 360 mililitros. Otro artículo que subió bastante, shampoo, crema de peinar, todo la verdad. La pregunta aquí es, ¿qué nos subió de precio? Pero bueno. Compré dos pares de chanclas. Estas las compré por fuera en un puestito con un señor donde siempre compró las chanclas. Me costó $30 pesos cada par. Uno para Violeta y uno para mí porque Emiliano ya tiene chanclas. Se le compró la semana pasada. Y pues nosotras no teníamos. Entonces pues ya compré otras porque ya ven que luego se alizan y luego uno se sale de bañar o pasas por algo donde está mojado y te andas resbalando. Así que pues para evitar accidentes pues trato de cambiarla seguido. Y pues fueron $60 pesos en total de las chanclas. Y mis gatitos lloré y lloré y lloré. Para mí compré un escuincle, un postrecito. Sale bueno y me costó $16 pesos este. A Violeta le compré. Ven que pasamos ahí a esa tiendita de maquillaje. Muy bonita, muy surtida. Cosas muy bonitas. La pregunta aquí no era qué comprar sino hasta dónde puedo comprar. Porque la verdad había cosas bien bonitas en esa tienda. Le compré unos pasadores pero ella ya agarró unos. Estos costaron $22.50. Muy bonitos. Son de metal y así azulitos. Se miran bonitos. Realmente pasamos a esa tienda porque pues eran cosas que ella quería. Emiliano pues le compré una pipa de juguete. Que pues, bueno, él la trae jugando. Esa costó $75 pesos. Y pues a Violeta le pasé a comprar ahí a la tiendita. Esta que les digo, pues artículos para su cabello. Moñitos. Un gloss que quería. O sea, es la primera vez que compramos así como un gloss para Violeta. O sea, mire, ella está creciendo. Este año pues ya se va a la secundaria. Entonces pues inician muchos, muchos cambios en nuestras vidas. Pero pues aquí estoy yo para que ella vea que siempre puede contar conmigo. Que me tenga confianza. Ella lo sabe. Y pues ella quería artículos de estos. Y pues pasamos a consentirla para pacharla. Les digo, le compré de estos pasadores $22.50. Estos pasadores $18.50 de estrellita. Muy bonitos. Vamos a abrirlos para que los vean. Vean. Son estrellitas y van así en el cabello. Bonitos. Ay. Tiene años que no me pongo algo así. No sé si se vea bien. Bueno. Que se alcance a apreciar. Se siente chistoso. Pero bueno. Eso es para ella. Nada más para que vean cómo se ve. Ya ven que ella casi no le gusta salir en los videos. Entonces como tal pues no le puedo decir ven y modelame cómo se te ven los moños. Cómo se te ven los pasadores. Porque pues no va a querer. Pero bueno. También le compré este moñito. Este costó $24.50. Y pues vean está. Bien bonito. Trae detallitos aquí. Vean. Muy bonito. Le compré una diadema. Igual. Y pues para mí compré esta blusita. Vean. Está muy bonita. Me gustó. Se mira bonita. Vean. Me costó $212.00. Esa la compré en Bodega Ahorrera. Y también compré otra cosa. Me compré este esmalte de uñas. Es de la marca Vogue. Creo que no se alcanza a apreciar muy bien. Pero pues bueno. Es de esta marca. Es efecto gel. Y pues me gustó mucho cómo se ve el tono. Ya luego les estaré mostrando cómo me pinto las uñas. No soy experta en eso. Pero no sé. Como que me entró la curiosidad. No sé. De arreglarme las uñas. Ya saben. Pequeños cambios. Hacen grandes diferencias. Y pues esto va de la mano de el amor propio. El autocuidado y todo eso. No quiero ande cambiando. Y suciencia y todo eso. Al contrario. Es como darse una papacho. Siempre que una se arregla. Se perfuma. Se maquilla. Se toma un tiempo para descansar. Es amor propio. Trabajar en nuestro amor propio. Y pues esa es la manera en que yo lo hago. Pues bueno. Pasamos muy bien en el paseo de hoy. La verdad que nos divertimos muchísimo. Tenía muchísimo tiempo que no salíamos a comer, al parque, de compras juntos los tres. Porque pues la verdad la situación no está como para andar con los niños solas. Pero pues ahorita se pudo y lo disfrutamos muchísimo. Pues muchas gracias de hermosura. Estas fueron mis pequeñas compras. Nos vemos. Cuídense muchísimo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No olviden dejarme un corazoncito. Una casita. Si llegaron hasta el final de este videíto. Cuídense muchísimo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao. Bye bye.